Y que pasa chavales, aquí su amigo Sander comentando y en esta ocasión les traigo una noticia de que ya no subiré videos a este canal Me acabo de crear otro llamado Sander, este se llama SanderGT y en ese ya estoy empezando a subir contenido Y pues dejaré de subir videos en este canal porque todo un problemilla con el correo Y aparte como notaron este canal está muy inactivo o no tiene muchas visitas, ¿por qué? Porque yo empecé a subir al inicio otro contenido y en ese contenido llegué como a 600 suscriptores Y después subí lo que es el contenido del COD y ahorita ya estamos como en 1000 Así que prácticamente el 60% que está en este canal no le interesa el contenido del COD Sino el contenido que subí al inicio Y por eso pues la inactividad, aparte porque en este canal casi no subía videos Subía quizá una vez a la semana Y si se hicieron como 3 o 4 videos virales con más de 10.000 visitas Pero el caso es que ya dejaré este canal y empezaré a subir videos en el otro canal Y espero que la gente que está interesada en el COD, la gente que ve este video Si quiere ir a apoyarme en el otro canal que estaré subiendo videos más seguidos No todos los días pero si ya 2 o 3 videos a la semana Espero vayan y me apoyen Y pues si no, pues no hay problema, ¿saben? Yo volveré a crecer y sé que rápido llegaré a los 1000 suscriptores otra vez Y esta vez subiendo muy mejor el contenido Y pues bueno gente, esa era la noticia que les quería dar Si quieren ir a apoyarme, el link del canal está en la descripción Y pues bueno, yo soy su amigo Sander Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!